Escuchen esta historia que parecería insólita en un momento clave para el momento que vive el país y para que las víctimas reclamen sus derechos. La fundación Forjando Futuros y la asociación Tierra y Vida, ampliamente conocidas en el país por su trabajo en la restitución de tierras y recientemente galardonadas, denuncian que la Unidad Nacional de Tierras le ha retirado, ha disminuido drásticamente la seguridad de algunos de sus líderes, hecho que los ha convertido en blanco fácil de los grupos ilegales que no comparten el objeto social de estas fundaciones. El pasado 28 de septiembre la Unidad Nacional de Protección le retiró el esquema de seguridad a Fernando León Enamorado, coordinador de Tierra y Vida en Medellín. Igualmente fueron debilitados los esquemas de protección de Carlos Paez, presidente de la misma organización y quien ha recibido múltiples amenazas, la más reciente a través de un panfleto enviado el 6 de junio de este año. Además, se le debilitó también el esquema de seguridad a Gerardo Vega, presidente de la fundación Forjando Futuros. Para Carmen Palencia, vocera de la asociación Tierra y Vida, se ha gestado una persecución en contra de esta y otras organizaciones que luchan por la restitución de tierras. Sentimos que de parte de la Unidad Nacional de Protección se está haciendo una persecución sistemática en contra de Tierra y Vida. Y es que esta organización ha sufrido el asesinato de 16 líderes, varias amenazas y atentados. Tememos por la vida de Fernando debido a que las amenazas de Fernando son muy fuertes porque vienen directamente desde Otoniel, que es el director de los urabeños, que es el comandante de los urabeños en Urabá. La organización criminal más sanguinaria que tiene el país en este momento y que el gobierno no ha sido capaz de desarticular. En este momento pues sí vemos que hay una falencia grande en la fiscalía porque no investiga y en la Unidad de Protección porque levanta los esquemas de seguridad sin previa consulta. Según los voceros de Tierra y Vida, nada de lo que se habla y acuerda con Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, se cumple y responsabilizan a Villamizar de lo que les pueda pasar. El director de la Unidad de Andrés Villamizar no tiene nada que hacer ahí, ¿cierto? No pasa el teléfono, no contesta los correos, ¿cierto? De que le estamos diciendo, mire, esto quedó malo porque esto lo hicieron de esta manera y realmente la realidad es esta. Tanto Forjando Futuros como la Asociación Tierra y Vida le han apostado con toda la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras, pero no ven que ese esfuerzo se consolide. Lo que me da tristeza es que veo que la Ley 1448 lo que se convirtió fue, a través del dolor nuestro, del dolor de las víctimas, se convirtió fue en un bastión de burocracia y de cuotas políticas.